¿Se van a enfrentar a algún problema sentimental en eso? Ahorita es una situación que está pasando por un momento difícil, donde él, pues, su vida cambió y eso pudiera, o creo, lo que lo afectó en sus emociones y lo que le pudo haber generado ese sentimiento, ¿verdad?, de reaccionar de esa forma, ¿verdad? Y, bueno, no es el primero ni el único, simplemente que él está en una situación en la que no debió haberlo hecho, simplemente, y te digo, no lo justifico, pero como familia vamos a apoyarnos y hay que salir adelante y lo vamos a ayudar para que él pueda salir adelante con su vida y así lo vamos a hacer.